Tiene una cancha de bochas, un salón de usos múltiples, una cancha principal de fútbol 11. Tiene la planta alta, se prevé la construcción de un edificio anexo que contempla la posible puesta en función de una radio. Está buenísimo porque saber que yo laburé acá y que estén todos mis amigos jugando al fútbol, me enorgullece un poco.